¡Aplausos! Octava pelea, quince años, setenta y cinco kilos, el licitón y maravilloso de Capital Federal, Henry Jalí Corranco Ferreira. El licitón azul de gran buen provincia de Los Ángeles, la plaza Lesslie Sánchez. Octava pelea, quince años, setenta y cinco kilos. Tenimos el control de la, y ahora. ¡Lo vamo atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalí! ¡Vamos! ¡Vamos, Jalí! ¡Bien! ¡Fue el cumpleaños! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¿Eh? ¡No me ha escuchado! ¿Quién? ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Una fiesta! ¡Va a sacar! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Señor! ¡Ses! ¡Vamos! ¡Aquí, la suerte es pensar! ¡Ay! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Señor! ¡Abajo! 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 ¡Al oso! ¡Vamos, Eva! 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 ¡Ahí va! ¡No mucha gente, Nelson! ¡Ahí va! ¡Oh, ven! ¡Ahí va! ¡Oh, ven! ¡H culpamos, ven! ¡Esôi! ¡Los retimos 6! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale a Tbere, dale. ¡Vamos! ¡Vamos en Tí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!